en el video. Se veía todo. Se veía todo. Qué vergüenza. Disculpe. Buenas noches. Vamos a ver un video que nos muestra que en el mundo hay dos tipos de personas. ¿Usted con cuál de ellas se identifica? Fíjese en esta imagen, por favor. Zumba. Gente haciendo ejercicio, cuidando su cuerpo. Qué bien las bate. Sintiendo el ritmo. Este tipo de personas y este otro. Sí, pero ella siente el ritmo mejor. Lo mueve más sabroso. Además, sí. Muy bien. Yo creo que la señora venía de correr un maratón y estaba reponiendo calorías. Sí, yo siempre después de un maratón me como un pozole así grandote rico. Tú en tu vida has corrido un maratón. No, pero cuando los ves da mucha hambre. Considera cómo se cansan. Se te toca un pozole y una cerveza. Bueno, la verdad es que ella también está haciendo zumba. Sí. Se está zumbando un helado. Se está zumbando un sándwich. Se zumba al fin. Ahora, ya está comprobado que el mover la quijada quema más calorías que una clase de zumba. Sí. Quema más cuando te agachas. No, quema más cuando estás hincado. Quema más cuando besas. ¿Tú qué prefieres? ¿Una mujer que baile o una que se lo coma todo y no le hagan ni gestos? ¿De verdad tengo que responder? Es que digo. ¿No? Así como la ven, esa mujer tiene cuadritos. Sí, pero de papel de baño en la bolsa para el rato. Sí, para eso son. ¿Y tú cómo las prefieres? ¿Gorditas y flojas o sudorosas pero brinconas? Mira, yo con que sean mujeres. Ya con eso. Ya con eso. Bueno, y hablando de mujeres, la mejor manera de llegar al corazón de ellas es con palabras dulces. Ah, sí, claro. Empalagándoles los oídos. Con cosas hermosas. Como las que dice este galante caballero que además es un intelectual. Mire. ¿Piropo para vos? No sé, algo más. Suave, conquistador. Algo. La tercera, vamos. Qué lindo ojo que tiene. Claro, dulce, dulce los ojo. Dulce ojo que tiene. Claro. ¿Te puedo chupar un ojo? ¿Qué? ¿Te puedo chupar un ojo? Son dulces. Bueno, se quería besarle el ojo. Rojo, le va a quedar por la conjuntivitis de la saliva. Bueno, y luego le dijo que tenía un corazón muy dulce, que si le podía chupar el pecho para llegar a él, para llegar a su corazón. Y sí le besó el ojo y luego se estuvo sacando las pestañas postizas, así como si fueran ramitas de guauzonte. Ahora, no se dejen hacer eso. O sea, así le dijo Sergio Andrade a Cristal. Y ya saben ustedes lo que pasó. O sea, tengan cuidado. Pero bueno, hablemos ahora del alcalde de Toluca, que es un verdadero genio. Es muy inteligente. Acaba de descubrir por qué hay baches en las calles de México. No es culpa del gobierno. No, no, no. De hecho, lo quieren desprestigiar. Ahora sí, como dice aquel dicho, hay un complote en contra del alcalde ahí en Toluca. Acabamos de repavimentar Avenida de los Maestros. Y hoy en la mañana me encontré con dos baches. Hombre. Pero bien hechecitos. Ay. O sea, alguien que nos quiere pegar, alguien que quiere inventar cosas contra nosotros, hizo el hoyo. Así tal parece que es perfecto. Agarró una pala y empezó a hacer el hoyo bien. Alguien que quiere inventar cosas contra nosotros, señor alcalde. O sea, está diciendo que hay personas que salen a la calle escondidas y empiezan a picar así al pavimento para hacer baches y luego ellos llenan de agua y lodo para que caigan los autos y así desprestigiar al PRI. Alcalde, al PRI ya no se le puede desprestigiar más de lo que ya se desprestigió el PRI así mismo. No diga sandeses. Y bajo esa teoría también las inundaciones, el desvío de recursos, la corrupción y la inseguridad son una campaña en su contra. Pobrecito alcalde de Toluca. A ver, a ver, entonces, señor alcalde, los baches que tenemos acá en el DF son obra del PRI. ¡Ah! ¿Eh? Sí, un vecino que trabaja en una fábrica de queso sale todas las noches a las calles a hacer palmento gruyere. Pero como no hay queso, pues nada más hace hoyos en las calles. Ahora, ¿no les da pena tener Toluca así? O sea, ¿qué va a decir el turismo que llega a Toluca de todo el mundo? Turismo en Toluca. Perdón, perdón. Turismo en Toluca. Pero bueno, muchos dicen que las segundas partes no son buenas, pero se equivocan. Sí, recuerda usted al diputado Manuel Huerta, que se echó un coyotito en plena sesión en la Cámara de Diputados. Mírenlo. Este que está guapísimo. Este hermoso caballero. Muchos dijeron que era cosa de una vez. Que fijados, que no iba a volver a pasar. Pues, ¿qué cree? ¡Volvió a pasar! Aquí está echándose otra dormidita. Otra vez jetón en el trabajo. Usted no se puede caer dormido en el trabajo, pero el señor diputado sí. Ahora, él dio una explicación muy puntual. científica, incluso, de por qué lo volvieron a atrapar en brazos de Morfeo. Adelante, Dipú. Bueno, yo creo que más bien es la marea alcalina, que uno come y dice uno, ¡ay! Eso es natural, o sea, eso es fisiológico. de que, pues, el sistema digestivo capta la mayoría de energía para la digestión, y entonces uno se sienta y así como que entra un soporcito así como de siesta, bien sabroso, y bueno, eso hace que... Bien, bien, a ver, bien sabroso, dice el diputado. Acuérdese que usted le paga con sus impuestos. Marea alcalina, una manera elegante de llamarle al mal del puerco. Ahora, le llamaban mal del puerco porque los puercos ya se quejaron y ahora le vamos a tener que llamar el mal del marrano diputado, este, Manuel Huerta, perdón, Manuel Huerta. Oiga, obrar también es fisiológico y no está usted obrando en la... Bueno, en su caso, sí. Cada vez que abre la boca, creo que eso es lo que hace, pero miren, a Carmelita Salinas se le perdonaba porque salía tarde de las funciones de aventurera, pero este señor, ¿qué? O sea, ¿usted qué excusa tiene? No se ha descarado. Ah, sí, pero eso sí, en el table está despierto hasta las 3 de la mañana que sale la Samantha Brittany, que es la que nos gusta a todos. Además, a todos nos da sueño después de comer, pero sea responsable, o sea, hágale como la gente decente, no sé, de ese dos rayas de cocaína después de comer. Digo, así le hacemos en la televisión. A trabajar. Sí. La verdad es que no hay que ser tan duros con él, estaba soñando con la cuarta transformación. Bueno, ¿y por qué no, señor diputado, coma algo un poquito más ligero? Coma frutas, coma verdurita, coma... No, no, yo tengo una idea. Mejor diputado, coma caca. Sí, sí, de hecho sí. Y póngase a trabajar, que le pagan nuestros impuestos. Pero bueno, el producto de la relación íntima entre Manuel Loco Valdés y Lavero Castro, o sea, Cristian, fue blanco de críticas, ya que su ex esposa, Gabriela Bo, dijo que al rubio natural le gusta tomar lechita en mamila antes de dormir. ¿Neta en mamila? Bueno, y luego personas cercanas a Cristian salieron a defenderlo, como por ejemplo, su padrino de bautizo, que es Alfredo Labios Inertes Palacios. Sí. ¿Es su padrino? Sí. Pues entonces Alfredo Palacios le bautizó a chiquita Verónica. Sí, de las cosas que se entera uno haciendo programas de televisión, ¿verdad? Bueno, eso va en gustos. A lo mejor le gusta la mamila y tiene todo el derecho de chuparle la cosita. Bueno, ¿a quién no le gusta la mamila? ¿Pero quieren oírlo otra vez? Sí. Yo creo que vale la pena hoy. Casi no lo entendimos. A ver, Alfredo, ¿qué dijiste? Bueno, eso va en gustos. A lo mejor le gusta la mamila y tiene todo el derecho de chuparle la cosita. A ver, entendí bien. Cosita. Dijo que le gusta chuparle la cosita o la mamila. O la cosita a la mamila. Ah, o sea, como tu prima la bigotona cuando te daba una mamila en la cosita. Y su padrino quiere mucho a Cristian. Cuando va a su casa hasta le pone un mameluco. Así con los... Bueno, además, una mamila antes de dormir es excelente. Es rico. A nadie se le niegue. Es como un vaso de agua. Bueno, y si le gusta o no le gusta la mamila a Cristian Castro, ¿qué pitos toca Alfredo Palacios? No hagas esas preguntas porque te podría dar alguien la respuesta y no quiere saberlo. No quiere saber eso. Ahora, deportes con Mariana. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mariana? El barrio destaca. Oigan, el que no ha tenido actividad en las canchas, pero pues al parecer sí en el área chica. Es nada más y nada menos que Javier. Soñemos cosas chingosas, Hernández, que anda presumiendo en redes sociales a su nueva novia. ¿La quieren conocer? ¡Ah, sí! Vean, checan. Ella es Sara Cojan. ¿Sara Cojan? Oye, ¿por qué no la ame? Sara Cojan. Una modelo de 22 años que estudia derecho, pues al parecer le anda dando ahí su cariñito a Javier desde el mundial de Rusia. ¡Pues qué bien por ellos! Sí, pues a mí me da mucho gusto. Ella es Sara Cojan. Su hermana, tengo entendido, es Cicela Cojan. Y su papá es el famoso Ojalá Cojan. ¡Rico! ¡Ah, rico es su segundo apellido! Así es. Los Cojan Rico, de los ricos de siempre. De toda la vida. De toda la vida. Oye, ¿y tú crees que el chicharito y Sara cojan rico? No, pues yo espero, porque si no, ¿qué chiste? No, no, que si se van a casar algún día. Ah, sí, yo espero que sí. Eso está bien. Ahora, muchos fanáticos del chicharo, la verdad es que ya quieren que dé el anillo. Sobre todo sus fanáticos de Guadalajara. Sí. Ojalá, y yo creo que el chicharo debería de hacer como muchos y sentarse en la cabeza. No, 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 así no se dice, Mariana, se dice sentar cabeza. No, no, es lo mismo. Ok, bueno. Además, ¿quién no va a querer a Javier? Es un chavo como cualquiera que gana tres millones de pesos a la semana. Normal. Como cualquiera hoy en día. Tres millones de pesos a la semana, qué bonito. Ahora, lo extraño es que en el Mundial traía la cabeza amarilla y ahora dicen que la trae rosada. Ay, no. Que se cambió el tinte. Se cambió el tinte. Oigan, ¿y se acuerdan de Héctor Herrera? Claro. Que se hizo un cambio con cirugía plástica. Y quedó re guapo. Vean, por favor, bueno, vamos a ver. Según FIFA, el segundo jugador más feo de todo el Mundial. FIFA no mide esas cosas. Antes y después. ¿Qué tal el cambiazo? Y pues resulta que dio declaraciones después de que se diera su chaineada y vamos a escuchar. Creo que la imagen hoy en día es importantísimo y creo que en el mundo se le da importancia además, ¿no? Porque al final de cuentas creo que lo más importante es lo que llevamos dentro y lo que puede ser como persona. Ok. Entonces lo importante es la apariencia, pero también lo de adentro. Vamos a dejar eso de lado. ¿Cómo te sientes con tu cambio, Héctor? No me siento ni mucho mejor ni peor con lo que hice. Creo que he tomado la decisión correcta. Y si no me lo hacía, también creo que era la decisión correcta. ¡Guau! O sea, como dices una cosa, dices otra, Héctor. Creo que estás listo para Morena. Sí, 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 a ver, una vez dinos qué piensas del aeropuerto, o sea, Santa Lucía, Texcoco, o los dos están bien. Ándale. O sea, no sé, no sé. No sé por qué creo que Héctor Herrera en su vejez va a ser algo así como el Alfredo Palacios del fútbol mexicano. El Elba, Ester Gordillo del gol. El Inmey de los mediocampistas. La verdad, la belleza es como los tamales, o sea, lo que importa es el de dulce. ¿Están de acuerdo? Sí, ahora, está siendo un visionario, ¿qué dijiste? No, yo no dije, ahí sí. Está siendo un visionario. Sí, ya, Héctor Herrera, yo veo que la política se está llenando de gente guapa y de futbolistas. Él juntó los dos elementos y ¡boom! HH 2024, ya lo vi. Igual lo hizo para que su esposa no lo reconociera regresando de la fiestecita con los escorts. ¡Claro que no era yo! De esa foto, él es horrible. ¡Mírame a mí! No soy yo. Pero sí quedó guapo. No, guapísimo. Su director técnico ya está confundido. No sabe si lo quiere como medio o como amante. O completo. Bueno, tienes razón. Lo importante es lo que uno lleva dentro. Yo cuando traigo dentro de la cartera la quincena, todo el mundo me quiere más, la verdad. Oigan, ya que estamos hablando de esto, yo como que quiero sacarme un poco de grasa de acá, no sé. Y ¿sabes qué? Tú deberías a lo mejor de despuntarte tantito la nariz. Sí, tantito. ¿No has pensado en teñirte el pelo, no sé, de rubio? Fíjate que sí, me vería bien. Es más, creo que me hicieron. Ajá. Ahí está. ¿Ves? ¡Sí! Me veo mucho mejor así. Sí. A ver, déjame verte por aquí. Mira, mira por acá que hay. Y por acá lo mismo. No se bailan de aquí, ¿de qué importa? Porque al regresar tenemos para ustedes esto en el final. Feliz, ¿qué va a pasar aquí? A, asústame parteón. B, salalona. C, la parte. No se mueve, esto es que importa, ahorita venimos. Una de lucha libre. Tan habilidoso este luchador. Ahí está, ahí está. Se llama el tenderero invertido. ¿O me la parto solo? También conocida como la autochupiwaza. Sí, se menudó el mecate. ¿Sigue? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso?